¡Cocinazos! 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 Un marquero yo quiero ser, un marquero yo quiero ser, con mi vacina bebé, otro trago a aprender que se encuentre. Encontré con un escuadrán y la niña fue tomarnos una jada, como caballos, 50 patas, y borrachos, mañana y mañana. Yo me encontré con un escuadrán y la niña fue tomarnos una jada, como caballos, 50 patas, y luego los envíos a todos, como la gente al pastorí, pero lleva, lleva mucho botiquín, porque hay mucha gente cae ahí, porque hay mucho mejor de ti. Pero como la gente al pastorí, pero lleva mucho botiquín, porque hay mucha gente cae ahí, como se habla, su mejor de ti. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!